¡Suscríbete al canal! Encantado de estar aquí con ustedes en Globovisión y conversando con ustedes este nuevo tema que se llama Sin Paracaídas y que tuve el privilegio de grabar con Daniel Santa Cruz. Cuéntanos un poco más sobre este tema que además tiene una letra preciosa, debo confesarte que me encantó cuando lo escuché. Y además esta colaboración con Daniel Santa Cruz, un artista de talla internacional y además ganador de Latin Grammys. Así que cuéntanos cómo surgió esta colaboración. Bueno, nosotros somos amigos de 2018. Tuvimos la oportunidad de que nos sentaran a componer su editora y mi editora. Y de ahí surgió, no surgieron solamente varias canciones, sino una muy bonita amistad. Luego yo empecé a gestar este disco que se llama Llegaron los que saben de esto, donde cuento con muchísimos artistas venezolanos y de otras nacionalidades. Está Oscar de León, está Huaco, está Miguel Civilino, está Benavides, está Nelson Arrieta, está Luis Fernando Borjas. Y lo invité, accedió inmediatamente y me dijo, oye, yo quiero hacer una de las canciones que compusimos en aquella sesión de 2018. Hice el arreglo, le encantó, grabó y bueno, aquí estamos. Ya imagínate, desde 2018 hasta 2023 pasaron cinco años para que la canción viera la luz, pero súper contento y súper agradecido con Daniel. Daniel, que además fue el artífice de que otro gran artista dominicano formara parte del disco, que es Eddie Herrera. Y además eso también comenzó una bonita amistad con Eddie Herrera, que ahora me permite ser uno de sus compositores de todas las canciones que ha sacado recientemente. Así que yo súper feliz de sacar este tema sin paracayes, que trata sobre volver a confiar. Me imagino que ustedes dos le han roto el corazón alguna vez. Sí, bueno. Entonces cuando tú le estás echando a los perros una chama que está con el corazón roto, no confía, no quiere saltar, no quiere saltar sin paracaídas, que es ese acto así de confianza absoluta. Y eso es un poco de lo que hablamos aquí, que siempre hay una oportunidad de volver a creer en el amor, de volver a confiar y de eso, saltar al vacío sin paracaídas. Angel, comentabas que este tema fue compuesto en el año 2018, pero ¿qué los motivó? ¿O qué te dijo en ti? ¿O te llamaron y te dijeron, mira, este es el momento perfecto para sacar este tema? Porque además pude ver a través de las redes sociales que no solo se está escuchando acá, no solo se está escuchando en Dominicana, sino que en otro continente, porque ya lo están escuchando en Mallorca, España. Mira, en España, no solo en Mallorca, de verdad, lo bonito de la bachata y en particular de Daniel Santa Cruz, que es un artista muy grande en este género, es que no es tanta la producción de bachata. Tú dirás, no, la bachata que es un género tan chévere, pero son pocos los artistas que hacen bachata. Quizás ahora con la bachata de Manuel Turizo y lo que hizo Shakira con Ozuna en monotonía, los artistas se están como que aventurando más, pero igual es poca la producción de bachata que se hace. Entonces, cada vez que sale un tema nuevo de bachata, todas las academias de bachata a nivel internacional empiezan a darle ruedas y se pasan el tema. Entonces, es muy bonito porque es muy orgánico como se va el boca a boca del tema. Y eso ha ido pasando, sí. Entonces, eso ha hecho que el tema ya entra en muchísimas emisoras de bachata en España, en Argentina, en Chile también. Y súper rico, porque el tema apenas tiene una semana y media que salió. Entonces, súper contento de que ya estén adoptando el tema, que le estén haciendo coreografía. Y nosotros gozando con eso, porque al final eso es lo que a uno más le llena, ¿no? Es así, Angel, y además has destacado como compositor no solamente de temas propios, sino temas de otros artistas, entre ellas Eddie Herrera. Cuéntanos, ¿de dónde se urge esa inspiración para componer estos temas? Mira, yo hago una composición de cualquier cosa. De hecho, probablemente de aquí me vaya una composición sobre ustedes dos. Que nos avisen. Después leí, después leí. Nosotros somos los modelos del video. Pero, o sea, yo hago, fíjate, una de mis canciones más emblemáticas nació de una echadera de broma en mi casa. Y normalmente yo escucho muchas, escribo muchas canciones echando broma que al final no llegan a nada. Pero yo creo que mi echadera de broma más célebre es baja, 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 que esto lo baila, explique con Shakira. Y la canción se convirtió en todo lo que se convirtió para la Superbanda de Venezuela, guaco, para 30 millones de venezolanos. Y de hecho, el año que viene, 2024, cumple 10 años de esa canción. Y les tenemos preparado una sorpresa especial. La Superbanda de Venezuela y yo por ahí. Así que pendientes que también va a formar parte de este disco, llegaron los que saben. Bueno, ya te vimos con el sonero del mundo, pero hablaba hace un rato de las redes sociales. Y aquí voy a cintar un post que colocaste en tu cuenta de Instagram. Y es que este tema, dedica este tema a esa persona que necesita volver a confiar en el amor. ¿Tú a quién se lo dedicas? Bueno, se lo dedico a mi esposa, que está en Chile viendo este programa, porque nos están viendo en Chile. Pero se lo dedico a todas las mujeres del mundo y a todos los hombres también, que quieren dedicarla, que quieren compartirla. O sea, yo siempre he dicho que la música es, o sea, uno dice egoístamente, yo escribí esta canción, esta canción es mía, ¿no? Esta canción es de todos ustedes. La canción es, cuando uno escribe una canción, la idea es que millones y millones y millones y millones de personas la escuchen, la compartan, la bailen. Y de eso se trata, cuando uno hace música, yo creo que más que el dinero, la fama, los premios, lo que más a mí me llena cuando estoy en un concierto, cuando escucho a un artista que grabó una canción mía cantarla en un concierto, es ver a la gente cantando la canción, coreando la canción. Ese es el mayor regalo que, por ejemplo, particularmente a mí, es lo que más me llena como artista, como compositor. Y yo súper feliz. Angeli, además sabemos que eres multifacético, porque aparte de cantante, compositor, productor, arreglista, eres locutor y actor de doblaje. Cuéntanos cómo descubriste esa pasión. Mire, yo vivo en Chile, para los que no lo sepan, y cuando yo migré, obviamente estaba buscando mil formas de hacer dinero y tal. Y me acuerdo de una persona que me conocía en mi trabajo de Venezuela y trabajaba en esta empresa de doblaje, que es súper importante, y donde se doblan muchísimos programas de televisión que se emiten a nivel internacional, en canales de cable y también en plataformas de streaming. Y digo, tú tienes un ángulo muy versátil. De hecho, ella siempre me había escuchado que se imitando a Sebastián de la Sirenita o a Mickey Mouse y no sé qué. Me dijo, ¿por qué tú no audicionas ahí? Audicioné, quedé y siempre estoy haciendo trabajo para muchísimas series importantes, como Pop Patrol, como El Mundo de Luna, como Super Wild, Baby Shark, que es una serie bien famosa ahorita entre los niños. Y yo siempre estuve ahí cantando canciones, haciendo caracterizaciones, y eso es súper divertido. Y lo chévere es que lo hago desde mi estudio, entonces es algo que me divierte, que de verdad es súper chévere y bueno, el trabajo está ahí. Y muchas de esas comiquitas las ven mis hijos, entonces es súper rico, súper rico hacer ese trabajo, de verdad, me divierte bastante. Angel, gracias por conversar con nosotros, de verdad, me encanta y debo felicitarte porque a pesar de todo el éxito que has cosechado y sabemos que tu carrera va a continuar en ascenso, mantienes tu humildad y eso es fundamental a la hora de ser un artista porque te vuelves un referente para todo un público. Nosotros con esta información debemos finalizar noticias de la audición de espectáculos. Gracias nuevamente, gracias Venezuela por su fiel sintonía, pero recuerden que a través de las redes sociales también nos encuentran como arroba globovisión, arroba espectáculos, guión bajo gb, arroba rianapablos, y por acá arroba ismelisbebe. Para volver a creer en el amor, bebé, no temas al destino Salta conmigo al vacío, cierra los ojos, déjame amarte, no voy a soltarte Vamos a lanzarlo al vacío, no lo pienses tanto Salta conmigo al vacío, cierra los ojos, déjame amarte, no voy a soltar No voy a soltar, no voy a soltar, no voy a soltar, no voy a soltar ¡Gracias! Gracias.